¡Suscríbete al canal! 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 parados y si no puedo coger y gastar dinero en hacer tanques ni en hacer nada vale vamos a marcar aquí a la esquina vale ahí hay un camino que hay por aquí vale aquí tenemos otro aquí tenemos otro así que yo creo que voy a tirar ya hacia arriba espero que no venga nada y me reviente a ese porque si no lo hemos liado vale aquí para aquí tenemos esto no hay problema hola 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 de la que me acabo de librar colega o sea madre mía vale si no dejan de venir aviones estos aviones son aviones de cuando ellos se cogen y hacen algún tipo de de vehículos tipo tanques o de lo que sea vale sí ahora vete ahí bonito vale vamos a sacar aquí a los lanzacohetes vale perfecto perfecto y ahora vamos a ver os he marcado a todos vale vamos a usar los coches también vale este lo vamos a quitar de aquí que es lo que os digo no quiero a mirar lo que hay aquí dinero este puede ser entre dos mil y cinco mil creo creo que era el máximo puede que más eh pero bueno vale pues nos han dado 1000 vaya mierda pueden haberme dado 10.000 macho es que así no puede ser vale esto ya está nos viene por aquí un coche vale perfecto y vamos a bajar a arlar estos parece no lo hemos cargado así que en principio por aquí no debería haber nada más vale uno fuera madre mía que vienen más ya es que no paran eh o sea es exagerado porque a ellos ellos seguro que tienen cosechadora o sea ellos seguro que están cosechando lo que viene siendo el tiberio y a mí pues nada de nada vale reparamos aquí ya tenemos dos tanques que por cierto lo vamos a poner aquí a la pringado donde vas a este lo ponemos aquí jugué macho la que me ha liado en un momento vale esto ya está me daría para hacer yo creo que otro tanque sin ningún problema yo creo vamos a hacer otro tanque más vale el plan cuál es el plan es que cuando llegue cierto momento voy a vender lo que viene siendo esto o sea todo lo que pueda vender de aquí voy a hacer los vehículos que pueda y vamos a ir al ataque porque va a ser la mejor manera bueno mirad ya empezado a vender cosas he vendido el radar he vendido el centro para hacer soldados ahora mismo voy a vender esto básicamente yo creo que es lo que voy a vender y en todo esto pues por supuesto me están saliendo además soldados ahora mismo podría hacer otro tanque más vamos a hacer otro tanque más y después de hacer este tanque vamos a vender esto para que nos quede dinero suficiente para si tenemos que hacer reparaciones porque nos van a venir a atacar y se va a liar la de vamos entonces que haremos si insuficiente pero ahora es suficiente vale que voy a hacer voy a esperar que me hagan otro ataque para coger y bueno para intentar que den por ejemplo aquí y no tener yo que reparar bueno todo para reparar tanques pero no tener ningún tanque demasiado estropeado y después vamos a subir con todo o sea vamos a dejar aquí algún soldado porque sí pero voy incluso a lo mejor no dejo nada porque en realidad cuando cojamos y subamos si se cargan todos los tanques no hay nada que hacer o sea ya se acabó y vamos a tener que volver a empezar la partida y espero que no porque no me gusta tener que hacer dos veces lo mismo así que vale voy a esperar vale vamos a vender esto vamos a empezar a hacer tanques tenemos que reparar esto primero vale bien esto es por aquí vale esto ya está reparado vamos a reparar este también vale lo que quiero hacer va a ser bastante complicado porque claro voy a empezar a vamos a vender esto no voy a quedar con la energía muy justa quiero empezar a vender cosas y hacer tanques para hacer un ataque tocho pero sinceramente no sé hasta qué punto lo voy a conseguir o sea así de claro lo digo vale esto está ahí tenemos un montón de soldados bien para este vamos a poner aquí y vale vamos a esperar a ver que nos hagan un ataque y básicamente para que cojamos y y esos coches que vayan a venir pues ya no nos quitamos del medio esos lanzallamas vale tenemos estos yo creo que sí por favor me dejan ustedes pasar vale en lo que viene y no viene lo que vamos a ver es que con estos dos coches nos vamos a ir a explorar un poco qué es lo que hay por aquí a ver si hay algo que tengamos que ver por casualidad vale no disparéis por vuestra madre no disparéis porque si no lo habéis liado vale esto ya está bien ufff vale a ver venir aquí no creo que tarde mucho ya en salir veis que tenemos dinero para reparar de todo de hecho voy a reparar un poquito esto no es muy casual venga le den un tiro y me diga que misión fallida no tengo idea el importante es el doctor que está aquí que es el zumba oeste y vamos a hacer una cosa sí es una locura pero vale esos son nos llegan a dispararme así que no hay problema vale 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 correr correr venid 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 por aquí por el tiberio vale mirar mirar como salen ya con la artillería los mamones a ver vale vamos a ir aquí tú métete vamos perfecto 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 esos ya han caído vale ahora vamos a salir con todo esto y vamos a ver si antes de que lleguen consigo eh vale uf 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 hola vaya vaya pues no se ha cargado el coche de milagrito eh osea el coche ha quedado super tocado vale perfecto perfecto pasan todos que la verdad es que los pasos son un poco idiotas hay que decirlo porque se quedan no se se quedan ahí como atontados esto lo voy a dejar aquí no se ni para que mira aquí para proteger a este aunque no hacen nada osea son como de risa así os lo digo vale a ver estos coches están super reventados osea uf como no hacer nada con ellos vale vosotros aquí vamos a pasar primero a los tanques porque como os digo si pasamos a los a lo que vienen siendo los soldados eh se nos van a ir la mitad para un lado la mitad para otro porque bueno no saben pasar todo o coger y esperar no saben hacerlo por lo visto vale ponemos estos aquí vamos a ir Que no quiero que vengas por aquí Que no, que no Madre mía la que me está liando, colega Buah, va, va O sea, ya tenemos el láser y todo O sea, es que menos follón, tío O sea, siempre, siempre liándola, colega Vamos Vamos, soldaditos, por Dios Cargaros a estos Madre mía, madre mía la que estamos liando, colega Vamos Vamos Vamos, 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 que casi lo tenemos Uf, vamos Correr, correr, correr Correr insensatos Vamos a ver A ver, ¿dónde está? A ti Vamos, a este Nos tenemos que crear el centro de construcción El centro de construcción es Lo que nos va a reventar Como construyan algo Perfecto Uf Eh, a ver, a ver, a ver Energía, energía, energía ¿Hay más energía por aquí? Sí Aquí tenemos energía Vale, tú ven aquí Madre mía La que estamos liando, colega Vamos a este Vale, no hay que dejarlos tampoco Que construyan ningún vehículo Si nos construyen vehículo Estamos perdidos Porque como nos construyan algo Tocho, tipo un lanzallamas Se me cargan a los tíos Vamos, que Hola, madre mía Pero como hay tantos, tío Como han salido tantos En serio O sea, me está estimando Me está estimando Vale Importante Vale, venga Vale, pero no me fastidies, tío Vale ¿Qué voy a hacer? Eh, como esto está bastante Jorobado De primera ya Voy a venir con estos coches aquí Y Vale Quiero que vosotros vengáis aquí Vale, 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 vale Uf Vale, creo, creo Que casi lo tenemos hecho, chavales Creo, creo Que lo tenemos Nos falta nada Vale, ese fuera Eh ¿Sabéis lo que os digo? Que nos lo vamos a cargar todo O sea Aquí no va a quedar nada Un log Que esto todavía dispara Aunque no hay energía Tú Vale, disparamos a esto Y a estos soldados Los vamos a mandar a que se carguen a este Pues lo llevas tú claro Si os pensáis que voy a dejar con algo aquí Vale Hay que reventarlo todo Que no me puede quedar nada Por desgraciados Vale, quiero que vengáis Quiero que vengáis a ayudar a estos Que no quiero que mueran muchos Vale Vale Ahí está Perfecto Vale, vamos a por este Y ahora importante Quiero que vengáis a cargaros la cosechadora Vale Perfecto Y ahora en cuanto se cargue la cosechadora Ya vamos a coger Y vamos a finalizar Que ya nos quedaría solo eso De aquí no va a venir nadie De hecho, mira Tenemos tanto dinero Que hasta voy a arreglar esto Venga, venga Que la tenemos casi Me ve mal que estas partidas No van por tiempo Porque si no también estaba yo un poco jorobado Así os lo digo Vale Vamos a darle caña Vamos a venir con esto Hasta aquí Bueno, espérate Espérate que son muy tontos Espérate que son muy tontos Y la van a liar Perfecto Perfecto Hecho Vale Vamos por aquí Mirad que ya vienen a buscarlos En el helicóptero Pero que está haciendo el helicóptero Que está haciendo el helicóptero O sea No habrá más sitio para aterrizar No puedes aterrizar al lado del tío Es que te digo yo Madre mía Mira que tontos son a veces Vale Nos traemos a todas las tropas A la tupa dentro Voy a meter a los civiles aquí dentro Y a la Que se vayan tan bien Que aquí no pintan nada Civiles no queremos Joder macho Mirad Mirad lo que os digo Es que ¿Cómo podéis ser tan tontos? Por favor Ya vamos a ver Vale Eh Vale Tú también te vas Y tú también Que tienes muy poca vida Vale Esto ya estaría todo Aquí no hemos dejado Absolutamente nada Y fidelizarme a la misión Perfecto Buah Madre mía Qué complicadas son estas misiones O sea Es que Uf Buah Bueno, bueno, pues la verdad es que está ya la cosa bastante ajustada O sea, tenemos a Knoth ahí bastante apretado ya O sea, tenemos un montón de terreno ya que controlamos nosotros Esta misión ha sido bastante complicada porque el hecho de no tener casi dinero Y tener que ir a un ataque, porque es que vas a un ataque, o sea, no hay vuelta atrás O ganas o pierdes, porque está claro que si te reventan los tanques y demás no tienes nada que hacer Por suerte, vendiendo estructuras y demás que no nos van a hacer falta si ganamos Pues lo cogemos y lo resolvemos Bueno gente, pues espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado darle like y suscribiros que ayuda mucho el canal Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego!